Profe, ¿qué es eso de las ramificaciones al quilo? Ah, no te preocupes, porque en el siguiente bloque les voy a explicar a detalle toda la teoría acerca de la nomenclatura de los hirrocarburos. O sea, los alcanos, alquenos y alquinos. Ay, profe, yo solamente espero que no sea complicado. Y seguro tienes nombres extraños, ¿no? Ah, algo así. ¿Pero qué te parece si mejor estudiamos la nomenclatura de los hirrocarburos? Ya pues. Sabemos que los compuestos orgánicos se rigen por las reglas expresadas por la IUPAC. Entonces, para nombrar a los hirrocarburos como los alcanos, se utilizan los prefijos según la cantidad de carbonos de la cadena principal. Ojo, eso sí, cada nomenclatura finaliza con este sufijo, ano. Por ejemplo, observemos el siguiente cuadro. Metano, un carbono. CH4 Etáneo, dos carbonos. CH3 CH3 Propano, tres carbonos. CH3, CH2 CH3 Butano, cuatro carbonos. CH3, dos veces CH2 y CH3. Pentano, cinco carbonos. CH3, tres veces CH2 y por último CH3. Recordemos que los alcanos son muy útiles para la vida diaria, pues los dos primeros, el metano y el etano, forman el gas natural. Asimismo, el butano, el propano y el pentano están presentes en el gas licuado, es decir, en los balones de gas de tu cocina. Pero eso no es todo, porque los alcanos también poseen una nomenclatura en ramificación. Por ejemplo, tenemos el siguiente hidrocarburo. Observamos que es un alcano, pues tiene enlaces simples y solo contiene átomos de carbono e hidrógeno. Ahora, identificamos la cadena más larga y enumeramos empezando por el extremo que tenga la primera ramificación. Numeramos de derecha a izquierda, pues la primera ramificación está más cerca de este extremo. Luego identificamos las dos ramificaciones al kilo y nombramos. Debes tener en cuenta que se coloca en orden alfabético. Traduciendo, decimos que en una cadena de 7 carbonos existe un radical metil en el carbono 2 y un radical metil en el carbono 4. Los alquenos también cuentan con una nomenclatura muy parecida a la de los alcanos. Para ello, también debemos identificar la cantidad de carbonos nombrándolos con los prefijos et, but, prop, etc. según el caso que corresponda y el sufijo eno, como el eteno, propeno y el 2-buteno. Además, cuando existen dos enlaces dobles se coloca el sufijo dieno y cuando hay tres enlaces dobles se coloca trieno. Por ejemplo, 1,5-hexa-dieno. ¿Recuerdan que los alquinos son hidrocarburos que contienen enlaces triples en su molécula? Bueno, estas cadenas también se deben nombrar considerando que la cadena principal debe tener enlaces triples. Si es así, su terminación será ino. Como el etino, propino, butunoíno, hepta 1,4-dino. Sin embargo, si la molécula tiene más de un triple enlace, se toma como principal la cadena que contiene el mayor número de enlaces triples. Y se enumera desde el extremo más cercano a uno de los enlaces múltiples. El nombre termina en diino, trino, etc. Por ejemplo, octa 1,6-dino y metilexa 1,5-dino. Por otro lado, si el hidrocarburo contiene doble y triple enlace, se procede del siguiente modo. Se toma como cadena principal la que contenga el mayor número de enlaces múltiples, prescindiendo de si son dobles o triples. Luego, se enumera para que los enlaces en conjunto tomen los localizadores más bajos. Pero si hay un doble y triple enlace a la misma distancia, tiene preferencia el doble enlace. Por último, si el compuesto tiene un doble y triple enlace, su nombre termina en eno, ino. Si tiene dos dobles y un triple, dieno, in. Con dos triples y un doble, la terminación es eno, diino. Por ejemplo, ex 3 en 1 ino. Pent 1 en 5 ino. Valeria, ha llegado un momento del Quimichallenge. No te quiero asustar, pero esa vez está un poquito difícil. Estoy más que preparada, profe. ¿Y ustedes, chicos? Muy bien. Son las reglas y regulaciones que rigen la designación de las sustancias químicas. A. La nomenclatura química. B. La nomenclatura IUPAC. O C. Los hidrocarburos. Mmm, profe, ¿qué le parece si mejor le respondo después de las curiosidades? Perfecto, Valeria. Vamos a ver las curiosidades. ¿Sabías que el petróleo se emplea en la elaboración de la parafina? ¿O sabías que en la antigüedad existieron anillos que se transformaban en esferas astronómicas? Si no lo sabes, quédate aquí para que descubras estas y otras curiosidades sobre la química. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!